La, 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 la Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi Te marchas y que no intento discutirlo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, lo aseguro Tal vez es que me estoy sintiendo solo, porque conozco tu sonrisa tan definitiva Esa sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves haciendo el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te llevas con esta historia entre los dedos La, 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 la ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras, te hablaré de la sonrisa tan definitiva Esa sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves haciendo el duro, para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre los dedos La, 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 la